El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla, mira por la ventanilla, es la ocasión, aliméntame con tu información, con Wikis. Exprésate en mi red, porque en mi internet, compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Ven, entra ya a nuestra red, es Wikis. Wikis. Hola, Samu, ¿cómo estás? Hola, Jose, Jose, tengo que contarte algo. No, 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 Salo, ahorita, ahorita es que vamos a probarnos los disfraces. Eso es importante. Pero, Salomé, ya casi es Halloween. Bueno, pero ahorita te cuento, ¿no? Sí, sí. ¡Sú PROBATRANDO! ¡Aaah! 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 ¡Ay, mira! ¡Te quedaría perfecto! ¡Mira lo que encontré! Mira, hasta puedes decir que tienes músculos Ay, sí, mira, tiene bolitas de colores para que parezcas una... Mira, hola, Salomé Ay, hola, Patricia Hola, ¿cómo estás? ¿Qué han hecho? No, bien ¿Ya escogieron el disfraz? Pues yo ya escogí el de José Esta Salomé me quiere poner el disfraz de su pedero ¿Y por qué? Hay otros más lindos Sí Pero me quiere colocar una de payaso para hacerlo reír No, no, ¿y de qué quieres disfrazar? Yo me quiero disfrazar de egipcio porque eran todos muy poderosos ¿Y tú? De vampiro y a mí no me importa la plata Me gustaría ser inmortal para poder ayudar a todos Pero hay mucha variedad Lo importante es que ustedes se sientan a gusto y escojan lo que más les gusta Tenemos mucha variedad, tenemos que disfrutar Halloween Venga, yo los invito, vamos a buscar otros Bueno, Salomé, payasita, payasita, payasita Apuesto que no eres capaz de ponerte el de Superman ¿Y tú no el de payaso? El que se lo ponga primero, Gabriela ¡Gracias! Pero es que no sabía por qué lado, ¿eh? Ajá, solo me pongo la capa y gano. ¡Gané! Sí, vete, vete, gané, gané. Me voy a quitar esta cosa. No, todavía no, Salomé. Se me ocurrió que tenemos que hacer el videoblog con estos disfraces. No, ni muertas, los tengo al revés. Cámbiatelo rápido para hacerlo. Salomé. Salomé. ¿Qué no? Salomé. 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 Hola, amigos de Weakits. Yo soy José. Y yo soy Salomé. Y como pueden ver, aquí estamos en Carnaval y Fantasía probando los disfraces para Halloween. Pero a nosotros... No nos gusta lo que estamos disfrazados. A mí no me gusta ser superhéroe porque un man en calcincillos se salvó del mundo, ¿no? Y a mí no me gusta ser payasa porque no me gusta que la gente se ríe de mí y además tienen un mal gusto y todo es incómodo. Además, la gracia de Halloween es que nos sintamos bien con los disfraces que nos ponemos. Así que queremos que todos hablemos sobre las fantasías y los sueños que hemos tenido. Así que mándenos a nuestra página web sus mensajes y videos sobre lo que ustedes sueñan y cuáles son sus fantasías. No olviden que Weakits es un lugar donde ustedes se pueden expresar y díganle a todos sus amigos, sus hermanos, sus tíos, que existe una página web que ustedes se pueden expresar y pueden mandar lo que ustedes quieran. Saludamos a todos los que se registraron en nuestra página web y a los que muy pronto se van a registrar y ya. Bueno, porque esto es... ¡Weakits! Wikillos, prepárense, porque José, Salomé y su comunidad virtual acaban de iniciar una nueva conversación. Atentos a todos los mensajes y videos que nos lleguen sobre las fantasías y los sueños. Bueno niños, cuénteme pues, ¿no se han podido acomodar entonces con un disfraz bien, bien, bien espectacular? No, no encuentro. Es que es de payasos, pero a ellos no nos gustaba. No, pero hay otros mejores, tengo de piratas, tengo de mariachis, tengo de animales, años 60. ¿Qué tal? Bueno, pero vamos a ir, mejor vamos a ver y... Los sombreros, ven. Listo, los invito, veamos los sombreros. José y Salomé, mientras eligen qué disfraz ponerse, les cuento que les acaba de llegar el primer video del día. Hola amigos WIKID, yo soy Sarai y mi mundo de fantasía es ser una rockstar. Mi fantasía es ser una gran rockstar. Me imagino un escenario gigante. Con vestuarios súper chévere. Que haya mucha gente en el estadio donde voy a cantar, que ya no quepa nadie en la silla. Que cuando esté cantando me sienta libre, que nunca, que nunca las personas como me desprecien, digan, no bu, sino bien Sarai, lo hiciste súper bien. Me siento súper libre cuando canto. Yo me imagino grabando muchos discos. A los que les guste a varias disqueras. A varias personas que compren más, que les guste mi música. Yo me imagino estar en una gira por todo el mundo, dando muchos conciertos en varias partes. A mí me gustaría cantar con Selena Gomez. Con Bridget Lender. Son muchos artistas que sean súper geniales. Chicos, cuando uno va a cantar, pues cuando yo voy a salir al escenario, antes de salir al escenario. El micrófono me tiembla, las manos me tiemblan. Pero cuando estoy cantando, me transformo. Pues decido que eso es lo que me gusta hacer, que eso es lo que quiero hacer, que quisiera cantar todo el tiempo. Porque, por ejemplo, yo en el salón canto todo el tiempo y todo el mundo me dice, Sarai, silencio, porque estamos en clase. Pero, no sé, es lo que me gusta hacer, es lo que quiero hacer cuando sea grande. Aunque quisiera hacer muchas cosas más. Para mí es indudable que la música es mi mundo de fantasía. Porque es lo que yo quiero ser, porque cuando salgo al escenario soy otra persona, porque cuando canto soy libre. Y así sucesivamente llenar un escenario donde haya mucha gente, incluida mi familia. Y a personas que conozca, para que ellos les guste, traiga más personas y que se llene más el teatro, el estadio. Bueno chicos, mi mundo de fantasía es ser una rockstar. Me voy a ir a practicar porque quiero que ese mundo de fantasía se haga realidad. Chao. Te quedó muy gracioso. Sí, ay, ¿tú qué eres? ¿Caperucita vampiro? Ah, pues, sí, algo así. Está muy bacano. Bueno, yo no lo logré encontrar, de egipcio, pero ese está bacano. Pero tú me ibas a contar algo, ¿qué era? José, mira que esta semana tuve un sueño muy extraño, que era que yo estaba en un laberinto, intentaba, intentaba salir y no podía. Y cuando me intenté comunicar contigo, no me contestabas. Y cuando intenté comunicarme con Vicky, estaba desconectado. Y yo intentaba, intentaba salir y no podía. ¡Vicky! Uy, Salomeo. Ay, ojalá no vuelvas a soñar con eso, porque... Uy, qué miedo eso de haber estado muy maluco. ¡Wikids! ¡Ha llegado otro mensaje! ¿Un mensaje? ¿De qué se trata? Es de un niño que no solo le gusta la fantasía, sino que también sabe cómo divertirse con ella gracias a la magia. Claro, la magia, fantasía y todo eso. Bueno, vamos a ver. ¡Hola, amigos! ¡Yo soy Vankoviche! ¡Mi nombre es Samuel! ¡Y mi mundo de fantasía es la magia! ¡Ahora les voy a mostrar mis trucos de magia! ¡Yo con la magia me divierto! Lo que más me gusta es la magia. ¡Que pueda divertir a mis amigos! ¡Y a su mundo mágico! ¡Tanto me siento, Mangoviche! ¡Y a con los trucos de la copa, el pañuelo, la varita y la cajita! Y vamos a cortarla, ¿cierto? Y ya, la cortamos. ¡Miren, revivirme lo que hace! ¡Yo digo, uno, dos, tres! ¡Mangoviche! ¡Es este! ¡Hace tres! ¡Largos! ¡Años! ¡Tenemos una coqueta y una varita! ¡Diga, magia, magia! ¡Y puchis! ¡Tres, tres! ¡Lo que más me gusta es la magia de la copa! La copa, como la volteo, lo voy quitando la carta y todos los niños se impresionan. ¡Tenemos una copa y los niños no pueden tomar el vino! ¡Tenemos la carta acabada, vamos quitando su agua, su agua, su agua! La magia es un mundo de fantasía. Yo me pongo muy feliz cuando todos los niños se ríen. A mí me gustaría seguir en este mundo de magia. Tenemos un pañuelo azul y rojo de uno, dos, tres. ¡Adiós! Como ven, pues ya se tengo mi nariz. ¡Miren mis zapatos! Chicos, espero que les haya gustado este show de magia. ¡Este es mi mundo mágico! ¡Tan, tan, tan, tan! Estuvieron muy chéveres los disfraces que escogimos, ¿no crees? Sí, vamos a recoger un montón de dulces con esos súper disfraces. Me encanta ver los dulces, pero no en excesiva. Ay, bueno, sí, ya, ya, ya sé que no puedo comer dulces en exceso, Salomé. Pero bueno, ¿qué más pasó? Salomé, ¿qué pasó? No sé, este está igualito al laberinto de mis sueños. Salomé, pero si es el laberinto del centro comercial Santa Fe. Yo te lo juro que está igualito. Mira, era verde, era verde y eran circulitos, te lo juro. Salomé, todos los laberintos son verdes. Bueno, pero no tienen circulitos, Salomé. Pero te voy a decir algo, Salomé. Te voy a decir algo, la mejor forma de vencer los miedos es enfrentándoseles. ¿Qué? Sí, vamos. Me muero por ahí, ¿qué tal que me pierda y tú no me contestes? O no se pare. Voy a entrar contigo, vamos, Salomé. Salomé. No, que me pierdo, me muero y me atrapo un zombie. No, voy a entrar contigo. ¿Y si los zombies me cogen? No me quiero volver a zombie. Aquí no hay zombie, Salomé. ¿Me mataría un perro? Salomé. Los perros morirían. Salomé. No quiero matar a los zombies. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Bienvenidos al laberinto Mundo Dulce. Esta es la entrada y esa es la salida. Así que, bienvenidos. Ahí no nos pasa nada. Y si nos perdemos, nos da algo. No quiero. Dale, dale, esa es la idea. Disfrútalo. ¿Por qué lado? No va a pasar nada. Ni como un perro. Salomé, Salomé, ven por acá. Ay, me estamos perdiendo. Estamos perdidos. ¡José! 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 Ya, Salomé. Querías huir de mí, ¿verdad? Ya me voy, me voy de acá. No, Salomé, me voy. Ya voy a molestarlo. Me voy a devolver por donde vine. José, mira, esto es tan bonito. Es un plis. Salomé. Tantiano. Bueno, esta es una de las diferencias que tiene mi sueño. No había esto. José y Salomé, ¿están ahí? No, güey. Ay, güey, no se está hablando. Veo que están disfrutando mucho del laberinto. Sí. Les cuento que les ha llegado un nuevo video de unos niños que transmiten toda su fantasía a través de la plastilina. ¡Ay, genial! Vamos a verlo. Hola, güey, kids. Yo soy María Elena. Ella es Camila. Hola. Y él es Juan Manuel. A nosotros también nos gusta dejar volar nuestra imaginación, pero con plastilina. Para hacer figuritos en plastilina solamente necesitamos bolitas, palitos y trangolitos. Para hacer el pingüino, hacemos una gotita, le hacemos dos hoyitos para los ojos y continuamos con plastilina blanca para hacerle el pecho y así va quedando. Para los pies lo que hacemos es hacer una pequeña bolita, aplanamos la parte de aquí, le hacemos dos ranuritas, hacemos las ranuritas para que tengan como la formita de la patita, hacemos un óvalo, los pegamos en los hoyos que anteriormente habíamos hecho. Lo único que le faltan son las manos o una gotita más arrojada. Ya está casi listo, lo único que le falta es el pico. Hacemos una gota, se lo pegamos. Para hacer el pecho necesitamos un molde de plastilina así en forma de gotica. Con la yema de los dedos lo cuidemos y ponemos dos bolitas, digamoslo así. Queda más o menos así. Voy a hacer un monstruito. Comienza uno la masa así. Acá se le hacen dos huequitos, se le ponen acá los ojos. Cogen plastilina de cualquier color y la vuelven goticas más pequeñas. Después cogen una plastilina de cualquier color y la vuelven como palitos y se las ponen alrededor de los dientes. Después cogemos plastilina y la ponemos así aquí, que esos van a ser los pies. Cuando ya terminan esas, hacen lo mismo, solo que un poquito más pequeñitas y las ponen al lado de la boca. Y pueden hacer otra vez como los mismos dientecitos, se los ponen alrededor de las manitos, como garras, porque esos son garras. Ya el paso final es hacer unas escamas y ponértelas en la espaldita. Y ya, ya hicimos el monstruito. Recuerden que con la plastilina podemos hacer personajes, historias y podemos desarrollar muchas capacidades que muchas veces nosotros no sabemos. Ya con más práctica podemos hacer esto, que ya se va elaborando con el tiempo y por supuesto con demasiada imaginación. Chao, chao, que nos haya ayudado. Wikis, otro video ha llegado a la Wikired. Por lo que veo, es de una niña que vive su fantasía en una casa de muñecas. Hola chicas, yo soy Juanita, esto es el mundo mágico y casa de muñecas. Esa muñeca se llama María Antonia. Esta de acá se llama María. Esta de acá se llama Lula. Y esta de acá se llama Manuela. Chao. Puñeca se llama Lula porque juego con ella, baila, canta, sorrida con ella. En el mundo mágico de las muñecas, yo me siento como una princesa. Yo juego en la casa de muñecas. Hay veces, fijo que es un castillo. Pues, chao. Yo tengo seis muñecas. Yo con esas muñecas juego a vestirlas. A alimentarlas. A jugar en té. Chicos. Chicos. Chicos, disfruten su mundo de fantasía. Chicos, estamos viendo en la comunidad Wiki. Chao. ¡Solomé! ¿De qué? ¡De palito! ¡Ah! ¡Solomé! ¡Solomé! ¡Te están buscando, viste! ¿Para qué te pones a mirar de los espejos? ¡Mira! Flaco y yo, mordo ¡Flatos! Debes estar por aquí ¡Ay! ¡Por allá! ¡Ay! ¡Se abrió el camino! ¡Ay! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Ay! ¡Mira una raya! Ven, sigue. Debe ser por aquí. Así es, por allá. No nos estamos devolviendo. Yo creo. Pienso que no estamos haciendo... Es por aquí. No. ¿Por acá? Sí, sí. Por montones. ¡José! ¡Solo, llegué! ¡Solo, llegué! ¡José! Te dije que íbamos a llegar. Mira, este del kiosque. Con esta moneda piden un deseo y la tiran alrededor de la fuente. Un deseo. Qué interesante. Que todos los niños se unan a un kit. Yo voto por... No, yo deseo por la paz mundial y los animales. Se cumpla. Bueno, ya. Listo. A ver, la salida... No es por allá. Por allá. Ah, con que ya te creí la experta. Ah, es que aprendí mucho en el camino. Sí, a vueltas vete por allá y yo por acá a ver quién gana. Cuando me necesites, hablamos. Ah, ¿por qué viniste? No, yo no puedo de capa. ¿Tú sabes qué buena pesadilla? Entonces, ¿por qué te querías ir por otro camino? Bueno, vamos. Porque pensé que vienes el caso. Bueno, ya entré... Mira, ya tiramos la moneda, ya nos intentamos ir, pero no habíamos visto el kiosco. Entremos. Ay, qué chévere. ¿Te tomas fotos? Sí, tómame fotos. De ropa. Otra. Ahora busquemos cómo... No, ¿por qué no? Mejor nos descansamos un ratito. Bueno, descansamos un ratito. José y Salomé, nos ha llegado un nuevo mensaje. ¿Un mensaje? ¿De qué se trata? Tres niños nos han mandado un video en el que nos muestran cómo convertirse en una fantástica momia. Hola, amigos de We Kids. Mi nombre es Nicolás. Él es Mateo. Hola. Y él es Cristóbal. Estamos jugando a las momias. Pero, ¿por qué no desenvolvieron eso? No, espérate. ¡No! Quítame las manos. Reiniciamos lo que se le hace. Esta memoria ya está el maquillaje. Bueno, solo le falta el maquillaje. ¿Cómo yo iba ya? Cristóbal, está que se te cae. Cuidado, Cristóbal. Está que se le cae. Cuidado, Crist, por favor. No le des caer. Espera, yo la pongo bien. Ya. ¡Ahora nuestra momia ya está lista! Las recomendaciones para hacer una momia son 1. No gasten tanto papel higiénico 2. No lo hagan en casa porque tienen riesgos de ahogarse y 3. Pidan permiso a sus padres Recomendación 4. Tampoco pueden hacerlo en todo el hogar porque así no se ahogan 5. Se maquillen muy bien para ser más como momificados y recomendación 6. Nunca les creen a sus papás que sean una momia de verdad Eso sí es malo 7. Que los maquille un adulto porque si lo hacen ustedes les quedaría muy malo ¡Y hasta los ojos! ¡Hasta les arreglaría los ojos y ponen la cosa! ¡Esto fue todo por Wii Kids! ¡Wi Kids! ¡Nos siguen llegando más videos! Ahora veremos un top 5 de los videojuegos más fantasiosos Hola amigos, yo soy John Connery y les voy a hablar de los 5 mejores mundos de los videojuegos Ahora sí, el top 5 Fable 3 Un juego 100% de magia Hay un guerrero mágico La historia de un príncipe y una princesa La historia de un príncipe y una princesa El protagonista de esta historia es un cazador mágico Lo pueden jugar los niños y las niñas La número 4 La Fórmula 1 La que más me gusta Es tan real que dice que parece un simulador Por como se ve los pilotos Las ciudades y la manera de conducir Es un videojuego que puedes realizar desde principiantes Pasar por todas las copas Hasta llegar a la máxima la Fórmula 1 Por surrealismo Sin duda es la número 4 ¿Saben quién es Harry Potter? Harry Potter y las Religias de la Muerte parte 2 Es el número 3 de este top 5 de Mundo del Manco Entre los libros y las películas Siempre salen los videojuegos A que la número 2 No la divina Es la misma Harry Potter Pero en versión Lego Esta versión simplemente es que es muy divertida Y la número 1 Disney Universe Es un videojuego que un personaje puede ser varios personajes Se puede ser un personaje de cualquier película de Disney Y por supuesto de esos mundos Sin duda alguna El juego más amigable que lo pueden jugar Todo el mundo en casa Espero que les haya gustado este top 5 Chao, nos seguimos viendo amigos Ya me estoy muriendo de la sed Entonces por favor salgamos, no más fotos Yo creo que es por allá No, es por allá, si por allá vinimos Claro que no, es por allá Ay Salomé, si ahorita hiciste lo mismo y te perdiste Pero si te juro que es por allá, no ves el hueco ¿Entonces ya te crees guía turística del laberinto? ¿Sabes qué? No el te necesito ahora Puedes irte por donde tú quieras Cuando me necesites y estás perdida Puedes irte por allá No te necesites No te necesites No te necesites Ay, no, ¿yo qué hice? Yo tengo que encontrarla Está pasando afirmadamente todo lo de mi sueño José ¡Salomé! ¿Por qué no me contestas? ¡Ay, qué raro está sucediendo! ¡Ah! ¡Un nuevo mensaje! Veámoslo mientras buscamos la manera de ayudar a Salomé Hola, Wikits Otra vez nosotros Tepe, Salvador Lincoln, Noé Tomás Les vamos a mostrar una jugada de fútbol que hemos preparado para ustedes ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Vamos, Velón! ¡Vamos, Velón! Pero no es el cabrón, no es el cabrón, no le es el cabrón. Si no es el cabrón, te Joana, no teужas. ¡Aaah! ¡Wikis! ¡Qué pena! Pero el balance nos perdió Queríamos mostrarles unas jugadas Tanto que habíamos ensayado las jugadas Pero en otra ocasión será ¡Ay, chicos! ¡Ya sé dónde está el balón! ¿Dónde pasó? ¡Está allá! ¡Un pantalma lo tiene! ¡Ay! ¡Un pantalma! ¡Un pantalma! ¡Un pantalma! ¡Acá en el par! ¡No ve! ¡Está! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Está allá! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Bueno, Wikis, estamos buscando al fantasma Que Lincoln nos dijo Sigue creyendo que hay un fantasma En todo caso, tenemos que encontrar el balón ¡Vamos! ¡Fantasmas! ¡No! ¡Fantasmas! No, aquí no hay nada Nos está haciendo perder el tiempo ¡Cierto! No, mejor vámonos, ¿no? ¡Hola, niños! ¡No, no, no! ¡No se asusten! ¿Quieren su balón? ¡Sí! Les voy a contar una historia Yo era muy feliz Todos los días traía a mi perrita a este parque Jugábamos Y un día hubo un accidente Por salvar a mi perrita me morí Y la extraño tanto Si ustedes me traen a mi perrita Yo les entrego su balón ¿Cómo se llama? Mi perrita se llama Georgia Sí Creo que no suena, ¿no? Sí ¿De qué raza es? Es una criollita Creo que no suena, ¿no? Sí Vamos a ver Vamos a buscarla ¡Georgia! 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 ¡Nuestro balón! ¡Le podemos mostrar la jugada! Bueno, Wicked, ¿qué aventura la de hoy? Un fantasma nos robó el balón. Pero trajimos a la perrita y le ayudamos. También nos devolvió el balón. Yo me asusté mucho con el fantasma y ellos que no me creían. Esperamos que no les vuelva a pasar esto y... ¡Chao! Bueno, sí, Wicked, espero que estén muy conectados, muy pendientes y que sigan enviando muchos videos. Y nosotros también les estaremos enviando. ¡Chao, Wicked! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos siguen llegando más videos! Este tema de la fantasía ha dado mucho de qué hablar. Ahora veamos un video sobre maquillaje de fantasía. ¡Hola, Wicked! Mi nombre es Antonia y ella es mi hermana Gabriela. ¡Hola! Y este año queremos tener unos disfraces y maquillajes extraordinarios para el Halloween. Vamos a registrar cómo nos los hacemos para que ustedes tengan ideas y tips para hacérselos en su casa. Y, Gaby, ¿de qué te quieres disfrazar este año? Yo me quiero disfrazar de bruja. ¿Y tú de qué te quieres disfrazar? Pirata. Ahora, Wicked, vamos a ver toda la transformación. Ella es Viviana y es la que nos va a maquillar el día de hoy. ¡Hola! Es el turno de Gaby y ella se va a maquillar de bruja. ¿Cuál es el primer paso para comenzar? Una base blanca. El siguiente paso es delinear. Y miren el pincel que ella utiliza. Con este pincel entonces le vamos a delinear las cejas y un poco los labios para luego darles un toque de fantasía. Ya va quedando como una bruja. Y luego los puntos y líneas mates, Viviana, ¿qué sigue? Le vamos a hacer el toque final con unos brillantes para darle el toque de fantasía. Esta es mi parte favorita. Ya está listo el maquillaje de bruja. Miren cómo quedó. Ahora es mi turno. Gaby, ven a grabar. Ah, entonces se va a disfrazar de pirata. Le vamos a aplicar una leve capa blanca también. Podemos ver que la base de Antón no es tan fuerte como la mía. ¿Ahora qué sigue? Ahora le vamos a aplicar un rubor. Ah, y luego el rubor. Le vamos a hacer un parche negro, que va a ser un parche de fantasía. Ja, miren cómo le está quedando el parche de pirata. ¿Ahora qué sigue? Ahora le vamos a pintar los labios rojos. Ahora le vamos a aplicar el brillante en el negro y en los labios. Ahora le están aplicando el toque de fantasía. Ya hemos terminado el maquillaje. Ahora solamente falta ponernos nuestros trajes y terminar la transformación. Con estos pasos puedes hacer los maquillajes que quieras en tu casa, como vampiros, hadas, princesas, monstruos, animales. Recuerda, siempre la base blanca y el delineador. Y obviamente las mirellas para el toque de fantasía, con mirellas y brillos. Gracias Viviana por hacernos estos maquillajes tan fantásticos. Con mucho gusto y vieron que es muy fácil, ya ellas aprendieron todo y pueden hacerlos solitas en casa. Aquí están nuestros trajes, nuestro último paso para la transformación total. Llegó la hora de despedirnos. Ya saben lo fácil y divertido que es disfrazarse y seguimos conectados con esta comunidad. ¡Chao! ¡Chao! Ay, ¿será que sí se vienen a dejar a Salome? ¡Salo! ¡Jose! Mira, tranquila, ya encontré la salida. ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, Dios mío! Sal, o sea, ya calma, calma, respira. A ver, vamos. No sé, pero ¿por qué me dejaste sola? Porque tú te quisiste ir por otro lado. Eso no lo hacen los buenos amigos. Tú bien sabías lo que yo tenía con esto. Ay, bueno, sí, sí, pero ya tranquila. Ya. Ay, siné. Es una salida misteriosa. Ya no se va. Cuidado. Eh, por aquí. ¡La salida! ¡La salida! ¡Los trajos! ¡Libertad, sed! Hola, yo soy José. Y yo soy Salome. Y hoy estuvimos haciendo wikits en una tienda de disfraces y en el centro comercial Santa Fe. Sí, y estuvo algo chévere y algo miedoso. Pues yo me preocupé mucho, pero al final ya me relajé y me di cuenta que puedo superar mis miedos y los enfrento. Nos divertimos mucho probándonos los disfraces. Ay, y en Santa Fe logramos salir del laberinto. Y no olviden elevar su imaginación a lo alto y seguir mandando los videos. Y si ustedes no saben cómo meterse a nuestra página web, ustedes solo colocan, pues, acá. Eh, acá aparece. ¿Videos? Ajá. Acá y nos mandan un comentario. Diviértanse mucho en este día de Halloween y recogamos muchos dulces, pero cómanselos con moderación. Sí, porque los dulces en exceso pueden hacerte doler la barriguita un poquito. Porque esto es WIKI. Un rayo cayó y un ser extraño apareció en la pantalla de nuestro computador. Su nombre era raro y un poco peguín. Así que lo llamamos WIKI. En el mundo hay mil maravillas. No te quedes en casa o en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información. ¡Con WIKI! Exprésate en mi red, porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos. Que hay distintas voces, diferentes modos. Ven, entra ya a nuestra red, es WIKI. ¡WIKI! El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Gracias!